El chabuela y el rey siempre alegrando los corazones tristes ¡Suelta la chabuela que tú eres el campeón de campeones! ¡Suelta la chabuela que tú eres el campeón de campeones! ¡Vamos a jugar con el rey otra vez! ¡Vamos a jugar con el rey! ¡Vamos a jugar con el rey! ¡Vamos a jugar con el rey otra vez! ¡Vamos a jugar con el rey y todos los deportivos! ¡Vamos a jugar con el rey otra vez! ¡Vamos a jugar con el rey y todos los deportivos! ¡Vamos a jugar con el rey y todos los deportivos! ¡Vamos a jugar con el rey y todos los deportivos! ¡Vamos a jugar con el rey otra vez! Se forma la recota, todo está en el tramo Porque ese rey, el que está sonando Cuando el rey suena, de todas las chicas gozan Todas las chicas bailan, y una que está bien En el rincóncito, como el rey derrocha Se forma la recota, que todo está en el tramo Porque el rey derrocha, el que está sonando De todas las chicas bajan, de todas las chicas gozan Todas las chicas bajan, y una que está bien Los hombres que imponen la ley Y ahora, en el rey Los hombres que imponen la ley El popular flaco número uno Y Alberto Aria Es que ustedes saben que el rey de los existidos Es la ley ¡Pueden ser partidos del rey! ¡Pueden ser partidos de la ley! ¡Pueden ser partidos de Cartagena! ¡Por eso es esperado y atramado por todos! ¡Aunos que le duela a Pudio! ¡571 V contemporáneo! ¡ consists de la ley a Pudio! ¡En el rey! ¡En el rey! ¡No es no es no es no es no! Gracias.